Subtitulado por Jnkoil William Dafoe, ok. Es gracioso, ¿no? Porque esta máquina es más compleja y tiene más opciones que las que hay en el cyberbank. Sí, la verdad es que es bastante gracioso. Si necesita alguna ayuda, yo estoy aquí para ayudarle, señor. Vale, gracias. Yo soy veterano aquí. Y bueno, ¿por dónde puedo empezar? Bueno, pues... ¿Por dónde puedo empezar? ¿Quieres ir al lado legal o ilegal? ¿Qué es más divertido? Eh, pues es más divertido ilegal, la verdad. No te voy a mentir. Ok. Vamos, sello. Eh, hola, buenas. ¿Quién eres? William Dafoe. Bueno, usted me ha dicho que quiere ir al lado ilegal, ¿verdad? Ajá. Véngase con nosotros. Encantado, yo me llamo Bryce Heisen y mi compañero se manda Armando Muebles. Ok. Yo me llamo William Dafoe. ¿Es ahí nuestro coche? ¿Vale? Lo hemos conseguido de forma ilegal. No, me cago en la puta, no tengo gasolina. Quédate aquí porque aquí hay muchos violadores. Ok. ¿Qué le están haciendo a ese hombre? Este coche me ha costado un riñón. ¿Qué hombre? ¿Te gusta el coche? No. Vale. Eh, te dejo conducirlo, eh. Y yo a ti. Si tú sabes conducir, te lo dejo. Ok. A ver, venga. ¿Está lleno ya? Dale, dale. Varda, viejo. Dale. ¡Hostias! Que te cargas al viejo, joder. Pero que me va a atropellar tú. Me va a... Tomar por culo el viejo. ¡Hostia! ¡Lata de borragia, eh! ¡Mata al viejo! ¡Mata al viejo! ¡Mata al viejo! ¡Coño! ¡Intenso el viaje! ¿Cómo nos deshacemos del cuerpo? Quiero coger el cuerpo. ¿Cómo cojo el cuerpo? ¡Pero que viene la poli, joder! ¡Que nos tenemos que ir, macho! Cógelo con la... Así, así. Cogemos el cuerpo así. Lo ponemos en el capó. ¿Vale? Ahí está. ¿Te parece bien? No. Espera, monta. No me dejáis aquí. Bueno, ahí te lo quedas. Es el buen para ti. Te lo regalamos. Ve recto, ve recto. ¡Otio! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Perdón! ¡Joder! A ese sí que me han atropellado. A ver, a ver, déjame conducirme. ¡No, no, no, no! ¡Yo me cago en la... ¡No! ¡Compañero! ¡Me cago! Ha sido sin querer, ha sido sin querer esa. ¡Pero escúchame, renazas! ¡Hostia, la leche! ¡Ay, que te has cargado al gordo! Es que es súper complicado conducir. Dale al 4. Ahora te llevo a casa y después te conduces, por favor. Ahí está. Muchas gracias. ¿Te has cargado? ¿A cuánto te has cargado? Aquí igual. Estamos droga y de todo. De todo lo ilegal. A ver, Armando. Te abro un momento. Ahí está. A ver. Ahora decides tú lo que quieres hacer. ¿Quieres hacer cosas ilegales en casa? ¿Quieres salir y liarla un poquito? Me gustaría atracar contigo algo. Nosotros atracamos. Tenemos armas. Escuchadme, bro, bro. Escuchadme una cosa. Sabéis que estáis haciendo carquila mogollón por la ciudad, ¿no? Ha sido sin querer. Tener más cuidado porque si llegan a reportar es sanción segurísima. Va un poco mal el coche y lo ha hecho sin querer. Vale, vale. Bueno, pues eso. Tú eliges. Has liado un poco la escabechina en la ciudad, pero... Sí, sí. No te has cargado a media ciudad. Bueno, podemos raptar a gente. Perfecto. Lo que usted prefiera. ¿Es posible? Vamos. Sí, sí, sí. Es posible. La traemos aquí y la violamos. ¿Vosotros os habéis leído las normas? Eh, claro. ¿Por qué? Sabéis que no podéis secuestrar sin policía activa en el servidor. No, no, no. Vamos a secuestrar. Vamos a decirle que se monte. No es secuestrar en sí. Y ya está. Como tal no vamos a secuestrar. Ya lo sabemos. Pero es para hacer... O sea, no vamos a... Es que claro, también es un poco para... A ver, Mohamed, yo no entiendo. Pero es para hacer un poco lo que viene siendo algo. Para que tú me comprendas, Mohamed, ¿sabes? Pero igualmente no vamos a secuestrar. Como se dice secuestrar en tal. ¿Sabes? Cabrón, no está empecéando llevar... O sea, no vamos a secuestrar como tal. Vamos a decirle que se monte. Mira, mira qué bonita la plaza mayor. La calle Larios. Vamos a bajarnos. Aparcamos el coche. Está aparcado bien. Vímonos. Vamos a convertir de la verdadera mafia ahora con la ropa y todo. Bueno, bienvenido al Primark. Aquí puedes comprarte la ropa que quieras, ¿vale? Y el de la izquierda, mira, esto es muy gracioso. Este tío te hace una camiseta personalizada. Pero puedo poner una imagen cualquiera. Esta camiseta me gusta. Esta camiseta es épica. ¿Te vas fachero? Sí. Estás muy guapo. Épico, ¿eh? Estás increíble, William. Míralo. Mira qué fachero. Me quiero ver de frente, tío. Bueno, me veo aquí la camiseta de Willyrex. Epicarda. Venga. ¿Qué pasa, gordo? Fáganos una foto. Lo saco yo, lo saco yo. Eh, caballero, póngase con nosotros. Foto. Ahora en medio, en medio. Ahí estamos. Madre mía. Impresionante, impresionante. Esto es el Mercadona. ¿Quieres un batido, William? Ok. ¿Te lo compramos? Venga, vamos a pagarte. Están muy caros, así que te lo tengo que pagar yo, ¿vale? Porque están muy caros. Aquí lo pago yo, pago yo. Dale un batido a nuestro amigo William, por favor. Vale, vale. Quiero un MP5 también. MP5, 9 milímetros. Son de corazón, tranquilo. Entonces me quiero pedir un batido, ¿no? Bueno, pues te esperas. Esperas a que haya otro cliente ahora mismo. Madre mía. Digo a la gente, con la impacidad. Oye, ¿me puede resolver una duda del concepto? William, William. William, una duda del coche. Sí, porque cuando lo enciendo suena como algo raro. Puede venir. Es que, perdóname que le diga señora o señorita o señor o señor, pero no le conozco de nada. Vale, pues señorita, no le conozco de nada. No le conozco de nada. Espera, ¿qué? Solo voy a encender el coche para que vea el sonido. William, elige chocolate, leche, de vaca o... Yo no me llevo leche. Bueno, venga. Vale, pues entonces chocolate. Chocolate con leche. Usted es un timador. Ahí tiene. Usted es chino y timador. ¿Qué se supone que hace esto? A ver, salta, 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 salta. Pega, pega... ¡Dios! Eh, se están llevando a Armando. Eh, que secuestran a... Rápido, que me da un disparo. Que lo secuestran, que lo secuestran. Monta, monta, William, vamos a por él. ¡Sube! A ver, tú. Armando, sube. Armando. ¡Tú, tú, payaso, monta, 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 Armando, monta! ¡Monta, Armando, monta! Voy a ver, Armando, un poco lento, eh. ¡Armando! ¡Que me detienen! Vamos a por él, vamos a por él, eh. Mira que es malo conduciendo. Menos mal que este tío... ¿No tienes una pistola? La deje en casa. ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que lo vio, el anjo de...! El coche se está quedando sin gasolina. Oh, mierda. Ahí está, ahí está. Síguelo, síguelo. ¡Hostia! Oh, mierda, la poli. ¿Qué te pasa? La poli, la poli viene, la poli viene. ¡Corre! Me cago en la puta, eso no es lo más intenso que he vivido. ¿Dónde hay ahora? Yo, 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 tengo. Sé, sé, creo que dónde ir. Es que no sé. ¿Es bien? ¡Hostia, Armando! ¡Sube, sube! ¡Se subió! ¡Se subió! ¡No tenemos gasolina, Armando! ¡Vámonos, vamos! ¡No tenemos gasolina! ¡No, me cago en la puta! ¡No tenemos gasolina! ¡No, en todo, no! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡La poli, viejo, que no se despelle de aquí! ¡Cuidle, cuidle, ven, cuidle! ¡Vamos, no, cuidle! ¡Vamos, vámonos, 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 cuidle! ¡A la granja, a la granja, a la granja! ¡Veteos aquí! ¡Veteos aquí! ¡A la paja, a la paja! ¡Hostia, de la que... ¡La que nos acabamos de salvar, macho! ¡O sea, increíble! ¿Dónde estáis? ¡Ay! ¿Aquí? ¡William, ¿estás aquí? ¡Joder, qué épico ha sido eso! ¡Mucho, de más! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me estaban tocando el culo blanqueado! ¡Me estaban tocando ahí ya, eh! ¡Una señorita me estaba ya desvistiendo! ¡Yo ya tenía miedo ahí dentro, eh! ¡Normal, normal! ¡Con ese cuerpo! ¡Esto ha sido gracias a William! ¡Gracias a William te hemos salvado! ¡A ver, escúchame! ¡Vamos allá! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan! ¡Ahora mismo, si no me equivoco, creo que he visto a dos policías! ¡Eso significa que podemos hacer un atraco a la gasolinera! ¡Hostias! ¡Podemos hacer un atraco, eh! ¡Contigo, William! ¡Y tú negocias! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos, William! ¿Qué te pasa a ti, gordo? ¿Queréis que le reparemos el coche? Lo tiene un poco tocado, eh ¿Reparemos el coche o no, William? ¡Uy! Como tú veas, conveniente Están saliendo chispas de la rueda, solo digo eso Sí, ven, ándale Repáramelo, pero no nos bajamos, eh Necesito que se baje solamente uno No, 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 no Vosotros tranquilos, la puerta está cerrada ¡Ábreme la puerta, gordo! No, no, tenéis que pagar No, 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 pagar, pagar Sí, sí Ah, vale, vale, vale Espérate Y con la policía al lado ¿Cómo que no han pagao? ¿Qué no pagao? No, 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 no salgáis Te han hecho un sim Pues esta es la primera Joder, puta ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Este es ilegal, William! ¡Acelera! ¿Qué os estáis haciendo? ¡No! ¡Pico, perro! Ahí se joda ¡Bueno! ¡Echa tu humo, está! ¡Mirad ahí atrás, William! ¡Echa tu humo! ¡No, pero sigue un taxi, eh ¡Un taxi! ¡No, pero sigue un taxi! ¡No, pero sigue un taxi! ¡No, pero sigue un taxi! ¡Oh, joder! ¡Qué miedo! ¡Se abrochao, se abrochao! ¡El coche de lo paro! Sí, espérate, ahora lo paramos ¡Ahí! ¡El coche! ¡Joder! ¡Monsted truck! ¡Hot wheels! ¡Hot wheels! ¡Hot! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, esp... ¡Ya! ¡Qué coño que va de pasar! ¡Oh, no, 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 no! ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga! ¡Bajao, bajao, 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 bajao! ¡Bajao! ¡Bajao! ¡Buena, buena, William! ¡De puta madre, tío! ¡Coño! ¡Ay! ¡No, perdón! ¡¿A el abuelo?! ¡Perdón! ¿Quién se ha cargado el poli? ¿Quién se ha cargado el poli? ¡Yo! ¡Yo me lo he cargado! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Y Armando, Armando, te están muriendo! ¡Estoy bien, estoy bien, joder! ¡Estoy bien! ¡Nos hemos quedado aquí, macho! ¡Hostia, chaval! ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¡Hostia! ¡Qué pl... ¡El taxi! ¡El taxi, el taxi! ¡Vamos en taxi, vamos en taxi! ¡Llévanos, llévanos! ¡Monta en taxi, monta en taxi! ¡Vamos, arranque! ¡Vámonos, taxista! ¡Vámonos, joder, que me muero! ¡Tira, tax! ¡Tira, tira al hospital! ¡Al hospital, taxi! ¡Sí, sí, sí! ¡Taxi! ¡Taxi, me cago en tu puerto! ¡Hostia, señor! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Hemos ido tarde! ¡Vamos a... ¡A ayuntamiento! ¡Ya está! ¡Vale, perfecto! ¡Vamos a bajarnos, Willy! ¡Muchas gracias, caballero! ¡Muchas gracias, chino! ¡Placer! ¡Bonito gorro! ¡Mamando! He aparecido en quirófano ¡Ok! ¡Tome, tome! ¡No, que todo el mundo! ¡Hostia! ¡Tome! ¡Ahí lo tiene en el suelo! ¡Váselo! ¡Váselo! ¡Estoy desbogadísimo! ¡A por nadie, a por nadie! ¡A por nadie! ¡Te va a tener que poner aquí contra el hombre! ¿Qué? ¿Yo por? Porque acabas de decir que vaya por la policía ¿Qué pasa aquí, primo? O sea, pero yo tengo derecho a abogado ¿Tienes toda la cara un entrecó? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Eh, te explico lo que está pasando Ok Ok Ah, vale Disculpe Oficial Quiero saber por qué usted me detiene Ya sé todos Este es abuso policial Es porque es gallego, ¿verdad? Grábalo, William, grábalo Es porque soy gallego Vas a hacer cosas y vas a arrumar Vas a... Vas a levantar las manos, caballero ¿Qué la ganas, eh? 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 Nos pegamos ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué cojones? ¿Quién coño ha pegado el tiro? ¿Qué polispa? Bueno, si me dais la menda, la verdad que le agradezco, eh No, si no le dais la puta foto Son palistas, ¿verdad? Eh, bueno, pues, eh, puede ir corriendo al hospital Pero no nos hagan nada, ¿vale? Bueno, corriendo no, porque tiene... Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 falsa de panfleto que tiene, no tiene derecho a insultarme Sí, sí que tengo Te lo ha explicado, él te lo ha explicado Bueno, aunque tú llevas máscaras, si la llevas por algo Muy guapo no serás ¿Tú verás? No, la llevo porque soy trans, transespecie Sí, pues yo te pego en una guanta y se te quita tontería, eh Pégasela, viejo, pégasela Te la pego Pégasela, anciano, yo lo quiero ver Bien, bien, viejo Pa' cuatro días que te quedan, ya da igual que te metan en prisión ¿Tú maras? Total, te quedan cuatro teleguiarios Qué bueno está este zoom Está igual de buena que tu madre ¡Homón! ¡Troleado, troleado! Me pegan, me pegan, William, me pegan ¡Eh, eh, eh! ¡Pedea, pelea, pelea! ¡Pedea, pelea, pelea! ¡Pégale, William! ¡Pégale, William! ¡Pégale, William! ¡Pégale, William! ¡Pégale, William! ¡Pégale, William! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Oh! ¡Oh, si, Juan! ¡Que más les reduce de ruefo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Y has metido el pollo por el culo! Chavales, vigilad, voy a deshacerme de ru Posto ¿Pég hurricane es tú pegando, PK? ¡Pégale, fuckin! ¡Vamos! Poli U... Jo, jo A batida, a batida Hola, buenas Hola ¿Cómo se llama? Willem Willem Dafoe Anatoly Dyatlov, camarada ¿Es amigo usted de Armando? Afirmativo Qué guapo mi personaje, extremadamente fachero Señor, si alguna vez necesito Usted alguna arma O alguna ganzúa para poder robar a gente Hable conmigo, me llamo Mohamed De acuerdo, Mohamed Muchas gracias Que te vaya bien, amigo, nos vemos Igualmente, nos vemos, Mohamed Guapo, vas a... yo no te conozco Pero yo ya te quiero invitar a mi boda de Maroc Ok, Mohamed ¿Quieres venir? Está todo pagado, el vuelo está pagado Y comida pagado, hotel pagado, todo Eh... voy a pensarlo, ok Vale, perfecto, te dejo mi whatsapp Eh... Hola Hola, hola, buenas Tenemos que hacer un poco de footing, la verdad Me gustaría adquirir un arma Tener un arma, ¿no, tío? No Vamos a casa y te la doy allí Ah, ok, muchas gracias Hostias Tengo morragia, tú Tengo morragia, tengo morragia Móntate ¡Eh! Espérate, espérate El compa Espera, espera ¡Eh, se ha muerto este! ¡Mota el puto coche! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Te lleva a la hospital, joder, tienes que borrarse una Ah, bueno Perdón Gracias No, nada, nada Veo rápido, veo rápido Veo rápido y ganaré con el... con el... con el... con el... mancandrón Eeeeh... Cúrame Increíble Muchas gracias De nada, señor Oye, ¿aquí son todos gallegos? Pues... Es que... Tengo familia gallega y bueno ¿Pero eres tú gallego también? Júrame ¿Tienes cabras? Tengo muchas cabras Mira, mira la boina que tiene mi compañero Eso es de ser gallego, ¿eh? Mira el bigote, muy elegante, ¿eh, mi compañero? Tiene todo el flow La camiseta de un... de un deportista, un futbolista Sí, exacto Bueno, los gallegos nos tienen... nos tienen mucho ascos aquí, ¿eh? Mucho asco ¿Sí? Sí, sí Sufrimos de acoso De bullying Bullying galleguil Sí Ah, sí, así Yo, what the fuck Qué cojones está pasando Oye, señor policía Tengo un problema En esta calle están vendiendo batidos por 2.000 euros Están estampando a la gente ¿Podría intervenir para algo? Eh, Manolo, Manolo Me confieso un desgracete Ahorita es una última hora Un hombre asiático está estampando a la gente Vendiendo batidos por 2.000 euros ¿Qué tal? ¿Pero qué ha hecho este caballero para que lo estén arrestando? ¿Qué ha hecho el tío este para que lo... Sí, señor, a la cámara ¿Por qué han arrestado a ese hombre? Por un crimen de odio hacia un hombre caballo ¿Habéis visto ahora bailar el fornito? ¿No me ha cazado, mire? ¿Por qué todo está bien consciente del coche como ha salido volando? ¡Boliviano! A ver, otra vez Me quieres regalar un pincho Tiro pincho ¿Quieres un pincho? Bolívar ¿Pero que tengo un muerto detrás? ¿Cómo que te cura? Es que... Me da igual, me muero Hostias, hostias Dile no, lo hago Que le den al muerto ¿Pero si vienes tú por el carril? ¿Pero qué dices? Bueno, si este no se muere ahora, se moriría por la grasa Vamos a atracar Tú, yo Tú, yo y Armando Tú negocias Yo y Armando controlamos a los rehenes Si, Armando, si quieres que conduzca, porque conduce muy bien En la subida Espérate Espérate, que está viniendo un camión ¿Qué cojones? ¿Quién es este? ¿Quién eres? Pierdo un poco de mi identidad en la cabeza Este, William, es un viejo amigo, ¿vale? Para que tú te metas un poco en el papel Ok Y tú, eh... Persona que parece un pordio cero debido a su falta de traje Oye, oye ¿Nos conocemos? Eh... ¿Qué le pasa a esto? No le faltes al puto respeto Bueno, en el caso, ¿nos conocemos? ¿Qué has dicho de mi camiseta? Camiseta de mierda y por... Y ojera Bryce, Bryce, Bryce No te atrevas a mal... A... Decir cosas que yo no he dicho Voy a preguntarlo una sola vez más Zorro de los cojones ¿Qué has dicho de mi camiseta de Willyrex? ¿Willie quién? ¿Cómo que no sabes que eres Willyrex? ¿Qué has dicho de Willyrex? ¡No sabes que eres Willyrex! Nos estás faltando el respeto a mi grupo ¿Y a Willyrex? ¿Quieres joderme, cabrón? ¿Nos estás tocando la polla? ¿A mi grupo? ¿A mí? ¿Y a Willyrex? Eso es lo que quieres, ¿no? ¿Quieres joderme, no? ¿Quieres joderme, no? Vamos a capturarlo Lo tenemos como rehena Por si viene la poli Sí, sí, te vamos a capturar Estás capturado Esto es una traición, Bryce Una maldita traición Esto es que si no te hubieras metido Con la camiseta de Willyrex No hubiera pasado Yo... ¡Mira, mira! ¡Dinerito, dinerito! ¡Mira el dinero, mira el dinero! ¡Mira el dinero! ¡Mira el dinero! ¡Mira el dinero! ¡Mira, mira! ¡Dinerito, dinerito del bueno! ¡Mira, mira! ¡Dinerito del bueno! ¡Dinerito del bueno! ¡Y sigue! ¡No por el dinero! ¡No por el dinero! ¡Qué inge, tío! ¡Gran dinero! A ver, escucha Podrías comprarte muchas de esas camisetas Con ese dinero Duque Duque Ya... Ya basta Bryce, Bryce, Bryce Todos sabemos que me has traído aquí Con la intención de esto No, no, no Para adentro Para adentro te mato No, no, no Adentro No lo mates ¡Vamos! ¿Cómo le matas las manos? Si de verdad me haces esto Adentro Arriba las manos No hay nadie cerca Por las rondadas De Bryce Aguantad a los renes Vamos a montarlos Algo para comer, chavales Belletas Agua Tu cadáver Tierra de la puta boca Malditos No apoyas Uy, se pone farruco, eh A ver, os quiero calladitos a los dos, ¿vale? No quiero que habléis en medio de la negociación Quien hable me mete un tiro Es igual que tu hermano Esa que viene Ya me hizo Bryce Has cometido alta traición Y recuerda lo que pasa cuando alguien me traiciona Joder, ¿qué le pasa a este chaval? Que se piensa que es John Wick o algo Va, va, dale, dale, dale William, ya puedes A robar, robar gasoliner Abajo Allá vamos Rock and roll, hijos de puta Rock and roll Dadle duro a estos hijos de perro Preparaos Atención Sistema de misión de emergencias del gobierno de España A través del ministerio del interior Anuncia Nivel de alerta antiterrorista Se define un toque de queda en toda la ciudad Todo civil en vía pública será abatido William, vienen creo que hasta los geos, ¿eh, William? Están barricando la zona Callarse, vamos Se van a acercar a negociar Preparaos Hola Caballero, por favor, más atrás ¿Cuántos sois? Somos tres De acuerdo Vamos a hacer lo siguiente Sacad las barricadas Nos damos a los dos rehenes y nos piramos aquí Tenéis solo cinco segundos Una vez que nos montamos en el coche empieza la cuenta atrás, ¿de acuerdo? Correcto Una pregunta Una pregunta Si muere uno de los rehenes, ¿qué pasa? Si muere uno de los rehenes, se rompe la negociación Y a tomar por culo Bueno, habla De acuerdo, ¿qué pasa? Eh, cerrarse Primero salen los rehenes y salid vosotros y un montón No, 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 no Los rehenes vienen con nosotros hasta el coche Sacad las barricadas y después os los lleváis Armando, conduces tú, ¿de acuerdo? Correcto Tú primero, Armando Vamos, de uno en uno En fila Vamos, los rehenes, venga, venid, venid Vamos Vamos a salir, policía, déjanos espacio Al coche, al coche Vamos, vamos Cuidado con la policía Que no se os desvíen los rehenes Venga Vamos, vamos Vamos Tú, 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 tú Duque, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No os desviéis No, no, no No os desviéis Rehenes Quietos Quietos Espera A esto me lo cargo Vamos, arranca, arranca Con, retira Mi focón es Quietos Quietos ¡Gracias!